Muy buenas tardes, amigas y amigos de CNR Noticias. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde el ex hotel Riviera, ahora Casa de la Cultura y edificio que es Patrimonio Cultural de Baja California. Este edificio, si bien funge como Casa de la Cultura y demás, también es parte de un fideicomiso. Resulta ser que ahora el gobierno municipal le está invirtiendo, no sabemos cuánta cantidad de dinero, porque no lo han transparentado, no lo han comentado los medios de comunicación. ¿Cuánto dinero le están invirtiendo a esta parte del estacionamiento o de la zona de llegada del ex hotel Riviera? Cabe señalar que esta obra se debe de realizar con muchísimo cuidado, porque hay árboles yucatecos que no tienen 20 o 30 años, tienen muchísimo tiempo aquí y sus raíces se están quedando expuestas, se están secando. Y esto es algo delicado, porque podría ser un crimen ambiental. El matar de manera intencional o de manera accidental un árbol de esta envergadura, de esta antigüedad, sería pues equivalente a un ecocidio. Es cuando matan un área verde. Pues bueno, esta área verde, que es de las pocas de aquí en Sanada, podría verse comprometida por este trabajo que están realizando aquí. Las preguntas son varias. Una, ¿por qué le cortaron las raíces a los yucatecos? Dos, ¿quién autorizó el proyecto? Y tres, ¿de dónde está saliendo el recurso que no han transparentado el gobierno municipal? Y si quiere, una cuarta. ¿Qué tan necesaria era esta obra? Para Saner, en Sanada, Tashiro Malekium.